Muy buenas a todos, gente de YouTube, siendo Revisión09 y que es traigo un gameplay comentado de grande pauto Y en esta situación chicos, como veis, os traigo un nuevo vídeo exactamente en cómo empezar desde cero Como veis por aquí chicos, tras nuestro anterior espectáculo que dimos en el último episodio Hemos desbloqueado la escopeta recortada, con la persecución de 5 estrellas con una puta pistola solo En fin, que ya sabéis chicos que esa arma nos la merecíamos Porque tras tener la pistola y la pistola cutre como arsenal de armas, que es muy, muy malo La verdad es que por aquí nos merecíamos un impulso, un impulso tremendo en la serie, un gran empujón por así decirlo, perdona Y vamos a intentar comprarla por el precio, bueno, está gratis completamente, es para cualquier miembro del Rockstar Games Social Club Y en este caso pues nos sale gratis, no nos cuesta ningún tipo de dinero Algo que sí que quiero insistir con la serie es el tema del dinero Vosotros os preguntaréis, con 512.000 y pico pavos en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer exactamente? Bueno, pues aparte de intentar conseguir más dinero, quiero que intentéis, o al menos la gente que se ha unido a la serie Lo que significa la diferencia entre 500.000 dólares y esos 12.000 dólares que sobresalen Esos 12.000 son los que yo he ganado en la serie poco a poco Y esos 500.000 son las de mi cuenta buena, que no quiero gastar ni de coña Al menos hasta que no llegue a la siguiente update Si traen cosas buenas y esas cosas, pues posiblemente me compre un coche Posiblemente me compre algunas polladitas, armas nuevas Y quizá los dilapiden los 500.000 exactos Pero en este caso chicos, prefiero reservarme el dinero Porque ganar dinero en Rockstar Games es difícil, aunque solo hagas partidas a muerte En serio, es muy complicado chicos Y la única manera de ganarlo, obviamente es con la tarjeta de crédito Ya sabéis comprando que cosas En fin, que como ya sabemos por aquí Vamos a intentar obtener dinero aquí de forma honrada Digamos entre comillas Y vamos a intentar atracar por aquí la tienda al compañero A ver, que con la escopeta recortada Vamos a estrenarla, hombre, vamos a estrenarla A ver, un tiro en la cara o le esperamos Venga, le esperamos un momento, hombre Somos amables por aquí Danos el dinarito, hijo de puta, o te volamos la cabeza Por aquí la amabilidad de toda la vida En fin, no voy a desperdicar la munición Si es que es lo que estáis preguntando Vamos a disparar al menos una o dos veces Para que se dé un poco más de prisa Porque la policía aquí la odiamos bastante No queremos policía en este capítulo Y si se puede dar prisa Es que no quiero gastar la munición entera, chicos Joder, que lento Espera, que además tendrá arma y todo ¡Hombre! Su puta madre, tío Su puta madre Es que ojo En esta tienda de dependientes en concreto He vivido unas experiencias increíbles Me salió el otro día un tío con una AK-47 En la partida de cómo empezar de cero No en la partida buena Y me quedé un poco como diciendo ¿Qué cojones está pasando aquí? O sea, yo acabo de entrar a atracarte con una pistola Sin balas Porque encima las sin balas Y me saca una AK-47 A dispararme en toda la cara Y yo me quedé como Bueno, pues será verdad y todo Me acaba de dejar completamente por los suelos A ver por aquí Los policías también lo van a hacer Ojo Es que es muy difícil intentar montar un espectáculo Teniendo la mierda que tenemos Vamos a ver Levantamos por aquí Oh, mierda Y más con la pistola contra el bando Bastante bueno Pero sí que me gustaría obtener ese dinerillo Porque la verdad Esos 12.000 dólares nos sientan bien Pero yo preferiría unos 15.000 16.000 Al menos un margen Para comprarnos algún arma que desbloqueemos Etcétera, etcétera Por aquí creo que veo que este no No está sacando pistola Nada, de momento Hombre, no me vengas con juegos de pistolas Por favor Porque tampoco estamos para la molar hoy Intentar morir más veces En fin No lo voy a intentar encatusar mucho con el arma En más, no quiero gastar munición Porque la escopeta esta Fíjate que si la pistola Era medianamente difícil conseguir munición Solo con la policía Lo del tema de la escopeta Va a ser aún peor Va a ser directamente Que la llevamos La intentamos matar a 4 o 5 policías Y nos tendremos que subir en coches Mira, esperate Este no tiene arma, ¿no? Nos tendremos que subir en coches de policía Para recargar la escopeta recortada O sea, fíjate eso Cada vez que te subes No sé si lo escucharéis O lo habréis hecho alguna vez Se te rellenan automáticamente 5 cargadores de pistola O sea, perdona De pistola de escopeta En este caso esto ha sido así Desde GTA 4 GTA 3 GTA San Andreas Todos Todos lo han tenido esa función Si nunca lo habéis probado realmente Os aconsejo probarlo Porque en un combo empezar de cero Entre comillas Que puntáis vosotros La verdad es que os llevaría muy bien Si desbloqueáis esa arma O si no queréis hacer directamente Ni retos de armas ni nada La verdad es que Bueno, para empezar de cero Acumular un buen arma Y un buen número de escopetas Es prácticamente lo mejor de lo mejor Aunque no tengas que No tienen gran alcance Como ya sabéis Pero no se trata de montar Persecuciones a largo alcance Una persecución de la hostia En toda una autopista No Se trata de intentar aprovechar Tu entorno Como por ejemplo la ciudad Refugiarte en alguna esquina u otra No campear Sino simplemente refugiarte Saber aprovechar el terreno Y cuando estén medianamente cerca de ti Pum Escopetazo en los huevos Y ya está chicos Ya está En realidad puede ser la cabeza también Para intentar pegar por aquí Un pequeño retoque Pero bueno Si queréis también lo preferís Darles Vamos Donde queráis Directamente Que para eso están los policías Hombre Muy amables de soportar nuestro plomo En fin Que con todo esto chicos Vamos a volver un poco al tema de la serie Y si que me gustaría insistir Una pequeña cosa Si la gente hoy de adelante Porque como veis No se nos ha unido nadie Yo la verdad lo prefiero así Estamos grabando en una hora Más temprana De lo que suele ser lo normal Y en este caso preferiría Que no se me uniera nadie Esta partida no quiero que Haya persecución En ninguna cosa así Porque la verdad Morir más veces No me va a sentar nada bien Dejaros el dinero que tengo Que es muy muy justo Y que en este caso Bueno 15 mil Sí 15 mil 800 dólares tendríamos En este caso Si le quitamos los 500 mil Del personaje bueno Que la verdad estoy deseando Llegarlo a hacer Porque así es Si no La medida del dinero Es un poco confusa La verdad es que va a dar lugar A confusión También lo ha dado en los comentarios Bastantes días Y bueno Que se le va a hacer Hasta que no me diga Pide estos 500 mil La verdad es que va a ser Un poco confuso El tema del dinero Pero como ya sabéis chicos Le restáis 500 mil Al número de dinero que tengamos Y ya tenemos el que He acumulado por toda la serie Es muy fácil Vamos Es un número muy sencillo Y no creo que le cueste a nadie Oh Espérate 8 mil Joder No creo que le cueste a nadie Realmente memorizarlo Mira Ahora tendríamos prácticamente Si nos lo metemos todo el dinero Unos 23 mil tranquilamente Eso no va a dar para algo Hombre Si desbloqueamos algún arma Pues mira De puta madre Lo que nos vamos a centrar En todo esto Y es algo Que quería hacer yo A lo rollo Petición popular Para todos vosotros Es en pediros una cosa Si a vosotros os gusta Este tema De como empezar de cero Y vosotros también queréis Dar vuestro granito de arena No vengáis a la partida Con un personaje cheto Y os lo digo así tal cual Si os gusta mucho la serie Y queréis meteros No os voy a obligar A hacer otra cuenta Obviamente Ni mucho menos En lo que yo quiero Pero si nos gusta Este tipo de morbo Nos da morbo Este tipo de cosas De empezar de cero Y acumular armas poco a poco Y vivir otra vez La experiencia de GTA La verdad es que os aconsejo Que os queréis una cuenta nueva Y que en este caso Me acompañéis a mí Con algún que otro vídeo Intentéis ir por vuestra cuenta Y que la verdad lo hagáis Porque es un tema interesante Es un tema que a mí En todos los GTA Siempre me ha llamado la atención Te vacías todas las armas Y empiezas directamente de cero Lo llevo haciendo el de San Andreas No No es ninguna mentira Y nada Y por eso precisamente Tuve la idea en su día Con GTA 4 Hoy estamos con GTA 5 Es un paso más adelante Pero vamos De todo Fijaros directamente Esto no es Liberty City Coño Esto hay muchos árboles Demasiados incluso En fin Tenemos incluso montañas Que no las hemos visto en la serie Porque ya están más vistas Que Dios Pero En fin Que con todo esto Pues mira Podemos seguir para adelante Podemos intentar estar por aquí Matando a algo de gente Y sin embargo Notamos una evolución Hombre Es lo que quiero decir yo Que frente a GTA 4 Pese a que los gráficos en PC Son mejor ¿Vale? Lo que tenemos por aquí Es un ambiente bastante diferente Los policías Mira por ejemplo Los policías Las hostias que meten Bueno Espérate Será capaz Será capaz de matarme y todo Hombre Como no Pues nada Que como veis por aquí chicos Realmente nos enfrentamos Algo más difícil aún En este caso No vamos a contar Con lo que hacíamos siempre Reuníamos 5000 dólares Matando peatones Y pasábamos a la siguiente Isla entre comillas Aquí no va a haber juegos de islas Si os lo preguntáis Pero si que va a haber algo Mucho peor Juegos de logros Y en este caso Hasta que no tengamos un logro No podemos pasar A la siguiente arma Esto ya es más puteante Porque realmente En cómo empezar de cero Hostia Pillamos un M4 Y decimos Oh Mira un M4 ¿Qué hacemos desde aquí? Matar gente con esta Y en este caso no En este caso Va a ser mucho más difícil Y es eso lo que yo Estoy replanteando a la serie Que estoy viendo una y otra vez Y espera Ey este coche Tiene buena pinta Lo siento pero para mí En fin Lo que me estoy replanteando A la serie Es estas cosas Que realmente la dificultad Es mucho más difícil Si os fijáis Frente a la de cómo empezar de cero En GTA 4 O sea Es una diferencia abismal Directamente nos ponemos entre medias Lo de la serie Es que sí Que no sé que no sé cuántos Que no avanzamos a una ciudad No avanzamos a otra Vale Pero que en este caso Hablamos de armas En este caso hablamos de un medio Prácticamente necesario Para intentar sobrevivir en esta ciudad Si no tenemos armas Obviamente nos vamos a dar con todo Que si con los dependientes De la tienda Que si con la policía Y en el otro caso Con las ciudades Pues era quedarnos Recluirnos en una zona Y bueno decir Hostia ya vendrá un NPC gilipollas De estos de los que nos repartan 900 dólares Y salgamos ricos por aquí En fin Vamos a ver Joder Que espesito estoy con los altos Vamos a ver si seguimos por aquí chicos Al menos intentamos bajar aquí delicadamente No puede ser tan injusto este juego tío Es que no nos hemos metido Ni una hostia buena O sea Lo que es buena una hostia Caer de picado contra el suelo Y explotar así de golpe De forma épica No lo hemos tenido O sea nos acabamos de meter una hostia trasera Lo más cutre de toda Y el coche ha volado por los aires En fin Que como ya sabéis Aquí estamos empezando a dinamitarnos Incluso la munición Que eso es algo De lo que me estoy lamentando bastante Porque ya tenemos dos balas de cargador En fin Vamos a ver que lo hacemos con todo esto Seleccionaremos la escopeta por aquí Y nos despedimos del vídeo general Así que nada chicos A ver Mientras que se uniga aquí la persona Lamentablemente es que vamos a intentar cortarlo Pero bueno En fin Un saludo a todos los suscriptores Y espero que os haya gustado Y no se olvide de comentar Puntuar Suscribiros a lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!